Te agradezco la posibilidad que me das para explicar más o menos cómo uno se desenvuelve, cómo uno trabaja ante esta pandemia, primero y ante todo, hacer mención que tenemos que quedarnos adentro, hay que acatar las órdenes de los que entienden el asunto del gobierno, creo que por ahora la concientización social de la gente es buena, están acatando la gran mayoría de las personas y bueno, básicamente el primer mensaje es tratar de cuidarse personalmente cada una de las personas porque de esa manera cuidamos al resto. Es por eso, Guillermo, que lamentablemente no voy a poder ir a atender en Nevalle, en Cautiva, los sábados, porque bueno, yo estoy en Río Cuarto y no puedo viajar, lamentablemente por toda esta pandemia, por todo este panorama que se presenta de que uno tiene que quedarse adentro. Pero bueno, hay canales alternativos para evacuar cualquier tipo de consulta de manera totalmente gratuita. Bien, me pueden llamar por teléfono al 0358 1548 48 301 o me pueden mandar un mail a la dirección es del tramonel arroba gmail punto com y bueno, de esa manera mantenerse en contacto con la gente que también tiene problemas, surgen diferentes problemas y bueno, hay que darle algún tipo de solución. Por ahora es simplemente mediante una consulta porque los tribunales lamentablemente están cerrados, todos tienen una, trabajan de manera excepcional con algunos casos fundamentales, sobre todo relacionados a la rama del derecho penal, pero básicamente todas las entidades han sido todo parados, parados. Lamentablemente la gente va a tener que tener paciencia, primero está la salud y después, bueno, una vez que pase esto, yo calculo que se van a tener que reactivar las actividades públicas, privadas, de manera paulatina para llevar todo a la normalidad. Es una situación bastante compleja, Guillermo. Sí. Lo económico, muchas personas, dependemos del ingreso diario, ¿viste? Y al no tener trabajo, esto va a traer una serie de consecuencias bastante negativas. Pero en la parte de ustedes de derecho, seguramente ya hay artículos, en su profesión debe haber artículos que ante un caso como este debe tener ese derecho las personas que habitan ante una situación de pandemia. Sí, mira, Guillermo, a ver, el sistema del Poder Judicial en la provincia ya no venía bien. Ya venían haciendo un paro, haciendo reclamos salariales, reclamaban aumento de sueldo, por lo tanto ya este año arrancamos con varios paros. No hay guardias mínimas en tribunales y el resto se paraliza todo. Entonces, ante eso, el que vive el día a día, el que vive haciendo trabajo, pediéndole jurídica o el taxista, el remisero, el que sea, estamos mal porque, bueno, lamentablemente no podemos ejercer la profesión con normalidad y, como te repito, solamente para causas excepcionales de fuerza mayor, el profesional de derecho que trabaja de manera independiente puede circular bajo una autorización, obviamente. ...a la situación, no tienen la justificación, viene una multa alta por cuestiones de que el presidente ha dictado este régimen. ¿Cómo se manejan ustedes en este caso? Si el cliente va y consulta a usted, por ejemplo. Esto es muy reciente, Guillermo, y vos tenés que tener en cuenta que estás violando una normativa que, más allá de... no deja de ser algo legal. Vos estás violando una conducta que se determinó como antijurídica. Entonces, se decreta de esa manera, por medio constitucional, que es el decreto de unicidio de urgencia, porque es el medio oportuno, ¿se entiende? No nos tenemos que mover, ¿se entiende? Tenemos que salir, ¿para qué? Para hacer las compras de mercadería, para ir a comprar un remedio, ¿no? Para salir a correr, dar la vuelta al lago o ir a imaginar, ¿se entiende? Entonces, lamentablemente es así. Si el día de mañana la persona que infringe esto, seguramente va a tener un proceso judicial y seguramente va a tener pocas pruebas, bien, porque nosotros, más allá de que uno es abogado, lo que se juzga son pocas pruebas. Entonces, si vos no tenés pruebas, acredité que estás afuera por una causa específica, y bueno, lamentablemente esto va a ser posible de que te cobren una multa hasta también arresto. Eso depende. Si vos, por ejemplo, te agarran en la calle, bien, no tenés autorización, bueno, violaste la cuarentena obligatoria, social y preventiva. Bueno, si vos reincidís, pasa, como el empresario Rosarino lo tuvieron detenido en prisión uno o dos días, después lo tuvieron que hacer una fianza, tuvo que afianzar por un millón de pesos, volvió a violar lo pactado y bueno, después lamentablemente eso va a traer consecuencias penales que yo básicamente derecho penal no ejerzo esa rama.